Hoy, con todo el amor que te guardé todo este tiempo Hoy, aún sigues en mí Hoy, con toda la fuerza de este mundo Con todo mi corazón te puedo decir Al principio cuando te fuiste pensé que iba a morir Pero un recuerdo tuyo me hizo sobrevivir Los primeros días casi no podía dormir Por el hecho de que te veía más feliz sin mí Todo me recuerda a ti, las nubes, el viento Ojalá que me quisieras y supieras lo que siento Quise olvidarme de ti, besando a otra mujer También intenté odiarte y no lo pude hacer Por los días en que digo que algo me falta No es algo, es alguien y eres tú la que resalta Ojalá pienses en mí Y cuando pienses eso digas que nadie iguala Ninguno de mis besos Aún sigues en mí Será porque te amo, quiero que lo descubra Regresando a mi lado A pesar de todo el tiempo Sean años, días o meses Mi corazón espera el día en que regreses Hoy, con todo el amor que te guardé todo este tiempo Hoy, aún sigues en mí Hoy, con toda la fuerza de este mundo Con toda mi corazón Te puedo decir Que aún sigues aquí mi amor Yo no te olvido Si, tal vez estoy de pie Pero la vida es dura desde que no estás conmigo Desde aquella noche en que rompimos las estrellas No me hablan de ti Mi corazón sigue buscando la vida que tú le diste Por eso te escribo Y si, la verdad es que te extraño Tus manos en mi rostro y la ternura con la que me hablabas Curaba mis daños Cayo para escuchar tus latidos en la distancia Voy detrás de ti y aunque me ignores Respiro el resto de tu fragancia Te juro que daría todo por ti Pues me haces falta Regresar al pasado sería otra oportunidad Para vivir y tú eres mi única esperanza Recuerdo oírte decir que me querías Recuerdo sentir tu mano tomada la mía Recuerdo aquella tarde Cierra los ojos pero mírame, mírame Con el corazón no he podido olvidarte Hoy, con todo el amor que te guardé Todo este tiempo Aún sigues en mí Hoy, con toda la fuerza de este mundo Con todo mi corazón te puedo decir Que aún sigues en mí Es de CRP Junto a MC Richiex Y Troy Y trói